Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Le dijo Felipe, Señor muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le replicó, Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, ¿por qué dices muéstranos al Padre? ¿O no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo, no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre que permanece en mí quien hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras. Yo les aseguro, el que crea en mí hará las obras que hago yo y las hará aún mayores. Porque yo me voy al Padre y cualquier cosa que pidan en mi nombre, yo la haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Yo haré cualquier cosa que me pidan en mi nombre. Palabra del Señor Por si no lo sabías, Dios tiene derechos. No creas que nada más tú tienes derechos. Y Dios tiene el derecho de dejarnos con los ojos cuadrados o con la boca abierta. ¿Por qué no? Me estaba acordando al leer este evangelio de aquella canción que por ahí un artista nicaragüense canta y se llama ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, mi Señor? De vez en cuando andamos como desesperados, perdidos. No sabemos dónde andamos ni siquiera nosotros mismos. Y la cantante se recuerda ¿Dónde estás, mi Señor? Porque yo voy sin rumbo y sin guía. ¿Dónde estás, mi Señor? O por lo menos dime, ¿dónde estoy yo? Así dice el artista. En la vida, así caminamos. Aquella historia real que me pasó por la calle 16 en la ciudad de Sacramento y viniendo por la misma banqueta, se me acercaba un joven de estos punkis. Él venía todo vestido de negro, como suele esta gente andar y traía en el cuello ese collar que a veces me da tristeza ver que lo traen porque es como un collar de perro para que el perro se defienda de alguien que le ataca al cuello. Venía también con sus botas, todas ellas así de negras y también con su cinturón todo el negro y con su cadena. Un hombre como cualquiera de estos no me llamó la atención. Pero me sorprendí cuando él ya enfrente de mí se lanzó sobre mí así, lo digo sinceramente y me escupió toda la cara, como pudo. Yo creo que te estarás preguntando, ¿qué hice, verdad? Ante una persona que así se comporta con uno, más bien a ti te interesa saber qué fue lo que yo hice. Pues mira, bien sencillo. Yo seguí mi camino. Y por dentro, en mi interior, pedí por este joven. Porque yo me decía, si este joven tiene necesidad de escupirte, ¿cómo andará el pobresito por dentro? Y me puse a rezar por él mientras seguí mi camino. Porque si tiene necesidad de escupirme, es que también tiene necesidad de Dios. ¿Dónde estás, mi señor? O por lo menos dime dónde estoy yo. Bueno, este hecho, o estos dos hechos, la canción y este acontecimiento me ponen en este evangelio. Porque Felipe, y Felipe es como tantos hombres que andan por ahí, un desesperado. Sí, el primer aspecto que quisiera decir, el desesperado de Felipe y los caminos del Señor. Felipe escuchó las palabras de Jesús, que le dice, Felipe, tanto tiempo hace que estoy contigo y todavía no me conoces. Quien me ve a mí, ve al Padre. Como tú dices, muéstranos al Padre. Felipe es de estos que no quieren intermediarios. Quieren encontrarse directamente. Felipe escuchaba a Jesús y le decía que era muy importante conocer al Padre. Felipe intuía que eso era su felicidad. Como muchos de nosotros, vamos así pensando, Dios es nuestra felicidad y queremos encontrarnos cara a cara con Él. Y nos desespera que esto no se realice en nuestras vidas. Así es la vida, así es el mundo. Por eso, cuando alguien viene a decirnos que Él nos acerca a Dios, como que dudamos. Porque no nos interesan este tipo de cosas. Queremos como marcarle a Dios desesperadamente el camino que Él nos tiene que permitir en nuestras vidas para llegar a Él. Y casi le decimos que no queremos intermediarios. Felipe así le habló a Jesús. Jesús, oye, muéstranos al Padre y eso nos basta. Sin embargo, aquí es donde conecto con lo que dije al inicio. Dios tiene un derecho y tenemos que dejarle a Dios que realice sus derechos. Y Él tiene el derecho de dejarnos con la boca abierta y con los ojos cuadrados. A Dios no le gusta más que dejarnos con los ojos cuadrados y la boca abierta cuando Él viene a revelárselos a través de sus intermediarios. Por eso, muchas veces, cuando vemos maravillas en personas de las cuales no nos esperamos esas maravillas, quedamos con los ojos cuadrados y con la boca abierta. ¿Por qué no permitirle a Dios que en vez de revelárselos tal cual es de una manera directa y personal, se nos revele a través de sus intermediarios? ¿A poco tú no has tenido la experiencia de encontrarte con la gran maravilla de Dios en una expresión de tus hijos? ¿A poco en una pregunta o en un comentario o en una actitud graciosa de tu hijo no puedes y has descubierto la presencia de Dios? ¿A poco en una sonrisa alegre de un ancianito no has encontrado a Dios? ¿A poco en el humilde y sencillo mendigo que toca la puerta de tu casa y que al tú decirle que no tienes nada, Él te responde, no se preocupe señora, si no tienes ya será otro día. Dios siempre se encarga de nosotros y tú dices, qué maravilla y ejemplo de este mendigo. ¿Verdad que Dios puede dejarte con los ojos cuadrados a través de sus intermediarios? ¿O por qué no pensar entre tantas cosas, que tú dices tantas, exagerando claro, como exageran los medios de comunicación, entre tantas cosas malas que hay de muchos sacerdotes? ¿A poco no te maravilla la entrega genial de más sacerdotes todavía? Si siendo más de cuatrocientos mil sacerdotes en el mundo, escasamente no llega ni al punto cero cinco por ciento de los que han tenido fallos? ¿Es que no es genial el sacerdote de tu parroquia? ¿Es que no es genial el vicario? ¿Es que no es genial aquel sacerdote que habla a través de la televisión? ¿Es que no es genial el humilde misionero callado allá en las sierras de México o en la selva del África? Entregándose día a día y tú dices, genial. ¿Por qué dices genial? Porque Dios tiene la capacidad de dejarte con los ojos cuadrados a través de la humilde y sencilla entrega de un hombre que sí, débil como tú, pero ungido por el Señor. Claro que sí. ¿Por qué presionar a Jesús como Felipe quería presionarlo y presionarlo de una manera desesperada? Porque Felipe quería el encuentro personal con Dios, como tener la felicidad de manera facilita. Pero los caminos del Señor no son así. ¿Por qué no encontrar también en todos los medios que Dios nos ha dejado a través de los sacramentos como esos medios a través de los que Dios quiere dejarte con los ojos cuadrados? ¿Por qué no ver en la humilde y sencilla viejita, que tú dices viejita, cucaracha de sacristía, que está ahí esperando en la cola de la confesión, y tristona, y angustiada, y depresiva, entra al confesionario y termina saliendo alegre, contenta y bailarina? ¿Por qué esa persona te puede dejar con los ojos cuadrados? Porque esa persona ha creído que los instrumentos de Dios ahí están, y que a través de ellos se encuentra con la felicidad. ¡Ah, hijo mío! No seas tan desesperado como Felipe, que quieras que las cosas sean a tu manera y rápido, y además, no sólo rápido y a tu manera, sino dictarle a Dios sus deberes, en vez de pensar que Dios tiene sus derechos, y que los caminos de Él deben ser los tuyos. Así de qué lección aprendida, ¿quieres ser tú como Felipe? Bueno, quizá lo seas, pero podría ser mejor, como el Señor quiere, y aceptar sus caminos. Si Felipe dijo, muéstranos, Señor, al Padre, y eso nos basta, mejor podemos decir, oye, Señor, en mi vida, haz como tú quieras, y eso me basta. Pero eso ya lo decimos muchas veces, porque yo encuentro personas tan jóvenes y también tan adultas diciendo siempre la misma palabra. Si Dios lo quiere, que se haga como Dios quiera, que, si Dios lo permite, sea muy bien. ¿Qué frases tan humildes, tan sencillas, y qué frases que nos quitan en la vida tanta complicación? Me encanta, me has oído muchas veces el Evangelio, me encanta por su sencillez, me encanta porque Jesús es tan normal como nosotros, pero siempre tiene algo que no es normal, y es que nos deja con los ojos cuadrados y la boca abierta. ¿Por qué? Porque no es tan normal, porque es Dios. Pero escondidito, ahí en ese humilde Galileo, en ese hijo del carpintero, en ese hijo de José y María, en ese humilde y sencillo niño, si así lo quieres ver, hablando del tiempo de Nazaret. Pero si lo ves, en tiempo de su predicación, el humilde Galileo. ¿De Nazaret puede venir cosa buena? Ven y lo verás. Ven, y haz la experiencia. Encuéntrate con el Señor a través de tus hijos, a través de tu esposa, a través del mendigo, a través del misionero, a través del sacerdote sencillo. Encuéntrate con el Señor y deja, permítele a Él que te deje con los ojos cuadrados y con la boca abierta. Pero además, este Evangelio nos descubre otra cosa más. Dice, Oye, Felipe, quien me ve a mí, ve al Padre, porque yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Y oye, Felipe, además, si no lo crees, pues cree por lo menos a las obras. Y es que ver a Jesús, es ver al Padre. Ver al mendigo, es ver al Padre. Porque, desde que Dios se hizo hombre, se identifica con cada una de sus criaturas, que le siguen. Desde que Dios se hizo hombre. Por eso, dale la oportunidad a Dios, y tú, cree en Él. Esto, a mí verdaderamente, me hace pensar en la vida de cada uno de ustedes. ¿Por qué hacerse tantas telarañas en la vida, si Dios lo tienes, en tu casa? Debía Santa Teresa, que Dios anda entre los pucheros, Dios anda entre las ollas, Dios anda en la cocina, Dios anda, ¿por qué no?, en la cama, porque también los latidos de tu corazón, mientras en la cama estás, pueden ser actos de amor, aunque tú seas, y estés en ese momento inconsciente, porque mientras barres, también, ahí puedes encontrar a Dios. Si cuando barres, no estás tirando, la basura debajo de la alfombra, sino que estás haciendo las cosas, como debes hacerlas, y a Dios, ahí, entre la basura, también se encuentra. ¿Por qué no? Esa es la voluntad de Dios. Tu esposo, que te parece, que es muy difícil tratarlo, pues quizás sea difícil tratarlo, porque, no has visto en él a Dios. Si tu esposa, te parece una amargada, pues quizás a lo mejor, el amargado eres tú, que ves con ojos de amargado, porque todavía no has descubierto, que tu esposa representa a Dios. Y si vamos así, repasando cada una de nuestras, situaciones reales, entonces nos vamos a dar cuenta, que no hay diferencia entre la vida real, y la vida de unión con Dios. Bien nos dice, Jesús, si vas al altar, y te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, mejor ve, y reconcíliate primero con tu hermano. Si vas al altar, porque quieres orar, mejor acuérdate, que en la vida real, también las cosas reales, deben unirte a Dios. Y en las cosas reales, puedes encontrar un modo de orar. No es así famosa la frase de San Benito, que dice, ora y trabaja, que traducido en un lenguaje, de nuestra vida cotidiana, significa que cuando estés orando, trabaja tu oración. Y cuando estés trabajando, ora tu trabajo. Y de esa manera, te estás uniendo a Dios, sin querer encontrar modos directos, teléfonos rojos, para entonces hacer la experiencia de Dios. Campesinos, trabajadores, rudos, constantes, abnegados, hombres de oficina, amas de casa, todos tenemos la oportunidad, de ser felices, sin necesidad, de encontrarnos directamente con el Padre. Quien me ve, a mí, ve al Padre. Quien me ve, y me descubre en la vida real, se da cuenta que la vida real, es un camino de felicidad. Te quedas pensando, ¿verdad? Como me quedo pensando yo, pero me quedo pensando yo, porque tú te quedas pensando. Y para que no pienses tanto, y no estoy haciendo un lío de palabras, quiero decirte, ¿verdad? Es sencillo, en la vida real, la de todos los días, se encuentra la felicidad. Y ahí, en la vida real, Dios te puede dejar, con los ojos cuadrados, y con la boca abierta. Si tú, crees en Él. Si no me dan fe a mí, crean por lo menos a las obras. Y las obras de la vida real, nos dejan con los ojos cuadrados, y la boca abierta. porque encontramos en lo real, que ahí hay algo más profundo, que eso no se mueve, sin el dedo de Dios. Amén. 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 Gracias por ver el video.